Vamos a continuar con los niveles 2 y tal vez el 3 de Monument Valley Aquí tengo ya estos donde nos quedamos en el último video Y vamos a avanzar gradualmente con este recorrido Ocasionalmente voy a dejar que suene un poco el sonido de fondo Para que también apreciemos el diseño sonoro Y les recomiendo, como les comenté, les recomiendo que usen audífonos Para escuchar estos audios Vamos a resolver este capítulo que es el jardín Y después el templo oculto Aquí tenemos algo muy similar a lo que ya habíamos visto Solo que aquí se agrega una escalera con la que podemos entrar o bajar Y activar este botón Todos estos botones que en este caso son amarillos Nos permiten activar cosas Entonces, por ejemplo, aquí regresé a Ida Para darle la vuelta a esta manivela Y vámonos hacia este botón a la derecha Ahí estamos Y eso, miren que cool, hace que se levante el puente Y cambiamos completamente perspectiva Esto era, bueno, no sé, no era tan evidente Me llevé una sorpresa la primera vez que lo vi Y bueno, con esto aparentemente estamos llegando aquí a una parte importante del juego Cada vez que ella levanta el gorro o este cucurucho Aparece una figura geométrica En este caso es algo muy sencillo Y sí, parece que ya completamos el nivel 2 Que es el jardín Vamos a continuar Un segundito Tengo que encontrar una forma de tener más facilidad de ver el iPad Porque estoy viendo la pantalla de la computadora En donde estoy viendo el espejo del iPad Está bien, ya lo resolveré de alguna forma Y esto es el capítulo 3 Vamos a hacerlo de una vez No creo que sea muy tardado Entonces vamos a ver cómo es este capítulo del templo oculto Estas texturas me gustan mucho el sonido Y va cambiando conforme va avanzando el juego Hay cosas que se parecen Y sin embargo no hay dos sonidos así tan tan iguales Bueno, vamos a ver aquí en este templo oculto En el que Ida tiene un encuentro inesperado Aquí hay otras escaleras en las que podemos subir Y luego nos podemos desplazar hacia la derecha Y miren con estos como Estas barras se pueden desplazar a la derecha o a la izquierda Ahí podemos subir esas escaleritas Mover esta barrita Y luego vamos a ver si podemos desplazarlos Hacia acá Y luego aquí puedo entrar en esta puerta Siempre estas puertas son importantes Porque nos transportan a otros lugares Son como portales Entonces aquí también podemos subir esto Usarlo como un elevador Y aquí hay algo que se activa Oh, que cool Eso está padre Ahí nos abre un puentecito Con el que podemos atravesar Estos dos edificios Pasar al otro lado Y entrar en este portal Yo pensé que ahí se iba a acabar Pero no Aquí podemos subir otra vez escaleritas Ya le estoy agarrando la onda a esto Más o menos a la ubicación Ok Muchos han esperado Estos viejos huesos en la oscuridad Ok Entonces aquí ¿Cuán lejos has viajado? Princesa silente Hasta tiene una especie de historia ¿Qué haces aquí? Ahí hubo un clichécito de audio Pero bueno, eso no importa Tiene como No sé si llamarle enfoque medio zen El asunto Pero a mí este tipo de diseño sonoro Me tranquiliza mucho Y me gusta porque no es el juego de acción clásico En donde hay Golpes y espadas y esas cosas Entonces Vamos a ver Cómo podemos continuar aquí Ahí subimos unas escaleras Luego hay otras escaleras En las que podemos continuar Luego un poquito más para arriba Fíjense que si le das tap En un lugar más adelante Es muy fácil atravesar Ahí hay un puente Que no creo que haya problema Podemos seguramente atravesarlo Ahorita Ahí estamos Perfecto Entonces vamos para acá Uy Mmm Esa no me la esperaba A ver Vamos a irnos para acá A ver Esta cosa se puede subir o bajar Ok Oh Esto que será Vamos a regresarnos de este lado Y Vamos a subir acá Oh Entonces ahora me puedo Cruzar hacia este lado Y subir esas escaleras Probablemente Pero Cómo voy a subir A activar el otro botón Mmm A ver Tal vez en estas escaleras Y aquí Ah ok Aquí puedo usar esto Como puente Subir Un poquito más Ahí estamos Ok Me paso a este Otro lado Mmm Ok Luego me paso para acá Pero ahí no puedo activar nada ¿Será que me tengo que pasar A este otro lado Donde está el botón? Yo creo que sí Vamos a ver Un segundito Mmm Ya Vamos de regreso acá Bajamos Cruzamos para acá Subimos este puentecito Luego nivelamos las dos Estoy haciendo algo con el iPad Que hace como un zoom Ahí subimos Y vamos a activar este botóncito Ah ok Entonces ahí ya están las escaleras Con las que puedo subir Y llegamos aquí A la parte más alta De este edificio No sé Me imagino que son arquitectos O por lo menos tienen como mucha visión Tridimensional Los que hicieron este juego Y tengo curiosidad De saber quién hizo Toda la música Pero tal vez luego busco Algunos videitos en YouTube Y los pongo En el canal de Facebook Estos datos Ok Pues parece que ya terminamos El capítulo 2 y 3 De Monument Valley De una gesta de redención Y Vamos a ver cómo está la animación De este capítulo Estamos listos para El capítulo 4 Que este será en el próximo video No recuerdo bien Hay unos que son bastante más largos Que otros Pero trataré de ir Así llevándonosla Tranquilos Si acaso un día a la vez Entonces Poco a poco Iremos avanzando Es como Casi una terapia de juego De estar Dedicándole unos minutitos Cada día O cada sesión A avanzar un poquito En este juego Sale Pues vamos a dejarla aquí Nos vemos en el próximo video Bye No hay un día a la vez Gracias.